Son las 5 de la tarde en todo el territorio de Oklahoma, esto es de 30 Noticias a las 5. Deber dinero por manutención de sus hijos podría llevarlo a prisión. ¿Qué hacer en caso de que le deban dinero del llamado Child Support? Explicamos, con la temporada de compras de fin de año también llegan las ganas de los amigos de lo ajeno por hacerse de lo que usted compró. En el noroeste de Oklahoma City se desata un incendio más en una casa de la localidad, en el estudio, Michael Brooks Jiménez respondiendo a sus preguntas de migración. Tenemos esto y más a continuación. Bueno, estamos a 23 días de Navidad y miles de personas ya están realizando sus compras navideñas. Bianca López Valencia se encuentra en el centro comercial Penn Square en el norte de Oklahoma City. Nos cuenta más. Así es, Carlos, muy buenas tardes. Estamos a solamente días de la Navidad y ya las personas se encuentran haciendo sus compras, pero también tienen que recordar de tomar precauciones para no ser víctimas de crimen. Yo cuando salgo a una de las tiendas, se va uno directo para la casa y siempre está uno alerta por si lo siguen o algo. Diego Velasco está en compras de afuera. Vio al centro comercial Penn Square Mount y asegura que nunca carga grande cantidad de dinero en efectivo. Cargar nada más lo necesario y siempre con precaución porque no sabe uno pues si sale uno a la calle y se encuentra uno con algo de eso. Y según el sargento Gary Knight del departamento de policía de Oklahoma City, recomienda a todas las personas que tomen las precauciones necesarias para que no sean víctimas de robo. Hemos visto el aumento de ladrones robando las carteras de las mujeres porque hay demasiada cantidad de personas en las tiendas y por la distracción aumenta este tipo de robo. Es por eso que las autoridades siempre recomiendan que mantengan las bolsas siempre al alcance, nunca abandonadas en el piso, en su silla, siempre mantenerlos cerca de usted. También Knight recomienda que se acuerden donde se estacionó, apúntenlos si es necesario. Sería mejor que se estacionara cerca de la tienda, nunca aislado y en un lugar bien alumbrado. No estén distraídos usando sus celulares y buscando sus llaves. Se recomienda que ya tengan sus llaves en mano para salir rápido y siempre miden a sus alrededores. Knight añadió que nunca dejen bolsas en los asientos de sus vehículos o cosas de valor adentro del auto. Se recomienda que pongan todo en el baúl y siempre con llave. Solo toma segundos para que los ladrones quiebren su ventana y robarse todo. Por su parte, el señor Velasco piensa seguir todas estas recomendaciones y seguir haciendo sus compras con más seguridad. Y Carlos, las autoridades siempre recomiendan que si usted ha sido víctima de robo, llame a las autoridades, no traten de enfrentar al ladrón. Reportando para T30 Noticias, yo soy Bianca López Valencia. Bueno, muchísimas gracias Bianca por el reporte. Cabe mencionar que si usted necesita que los oficiales de seguridad del centro comercial lo acompañen hasta su auto después de hacer sus compras, esto puede hacerlo con solo pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!